Sabias que el 2% de los peruanos presentan problemas de neurodiversidad, como por ejemplo no poder concentrarse, no poder llevar rutinas adecuadas o no poder establecer horarios fijos. Para esta problemática lo que nosotros hemos planteado es Sandra, una asistente académica virtual que funciona con IAS, la cual te va a brindar un soporte académico, horarios y plantearte sobre todo una nueva metodología en base a ti y sobre todo a tu neurodiversidad o diversos problemas que uno podría llegar a tener. Sandra se adapta a tus características únicas, usando estrategias de estudio como flashcards, métodos de recompensa y dándote tips para cada uno de los pasos de realizaje. Aprendiendo de tus habilidades para adaptarse a mejorar tus estudios, enseñándote a hacerlo para crear no solo los mencionados hábitos, sino también independizar la visión que tenemos del futuro brillante de cada estudiante mediante nuestro software. No te olvides de votar Sandra. Gracias. Gracias. Gracias.